Y le damos la bienvenida al Ministro de Salud, a Luis Medina Ruiz, que está con nosotros para hablar de este octubre, Rosa. Ministro, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que decir que el sector público ha inaugurado un servicio de mastología este año. Antes era exclusivo del sector privado, pero ahora hay mastólogos disponibles en el sector público. Sí, sí. Tenemos uno nuevo en el Hospital del Este, el Hospital Eva Perón, donde aumentamos la oferta. Antes estaba en la maternidad, el Hospital Avellaneda y el Hospital Centro de Salud. Y estamos, bueno, acercándonos a la gente, que es lo que la idea nuestra de... Quizá la doctora tiene una percepción con respecto a las pacientes que van al tráiler, que son pacientes que tienen la conciencia ya instalada de que se tienen que hacer los estudios todo el tiempo, ahora todos los años. Pero para eso está el tráiler, porque nosotros vamos y nos dirigimos hacia el interior, hacia lugares que quizá no tengan la posibilidad de salir de su casa y venir hacia la ciudad, o por ahí no tengan un dispositivo cercano, a pesar de que tenemos 15 mamógrafos instalados en toda la provincia y además el tráiler que recorre. Pero por ahí buscamos a esa mujer que quizá nunca se hizo una mamografía, ¿verdad? Y quizá nunca se hizo un chequeo y no sabe si tiene diabetes, hipertensión, y quizá nunca se hizo un Papa Nicolau. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, además de seguir motivando a que las mujeres se controlen todos los años, ¿verdad? Porque sabemos, como muy bien dijo la doctora, esta enfermedad desgraciadamente no se previene. Salvo que todas las conductas que nosotros tenemos de vida saludable, evitar los hábitos tóxicos como el alcohol, el cigarrillo, tener una vida saludable, eso previene en cierta forma. Pero lamentablemente este tipo de cáncer, tanto el de mama como el de cuello uterino, la herramienta que tenemos es el diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz significa curación. Diagnóstico tardío significa mucho sufrimiento y muchas veces más difícil. Esto es un cambio de matriz, ¿no? No esperar que la paciente venga ya con la enfermedad instalada en su cuerpo, sino ir en su búsqueda y quizá encontrarlo en los primeros estadios. Así es, miren, la estrategia antes era el examen, el autoexamen de la mama, que se tenía que colocar la mano detrás de la nuca para poner tenso el músculo pectoral y ahí examinarse, que eso está bien, está bien que se siga haciendo. Pero muchas veces es tardío ese diagnóstico. Acá incluso en las mamografías, en los estudios que hacemos nosotros, está el estadio donde todavía no es bulto, todavía ni siquiera se palpa, ni siquiera aparece en un estudio, por ejemplo, ecográfico, pero aparecen microcalcificaciones que son puntitos blancos en un estudio radiológico. Sí, ya lo vamos a mostrar. Donde ahí uno dice, bueno, es muy probable que sea un cáncer, se hace una biopsia, se hace el tratamiento y se curó perfectamente. Y lo que hablaba Sergio recién de lo que pasa, claro, la que va al tráiler ya tiene la conciencia, sabe que se tiene que controlar, pero hay muchas mujeres que se postergan por los hijos, por la casa, por las tareas y van dejando de lado la preocupación por su salud. Vamos a hablar de estadísticas, porque la verdad que en cuanto al cáncer de mama hay cosas que preocupan. Preparamos estas placas. Argentina ocupa el segundo lugar en riesgo de muerte por cáncer de mama en América Latina, con 20 fallecimientos por día. Estas son informaciones o datos que aportó la Sociedad Argentina de Mastología, no lo decimos nosotros, lo dice un organismo habilitado. Esto causa alrededor de 5.600 muertes por año y es el de mayor volumen e incidencia. Se estima anualmente que se producen más de 20.000 casos nuevos. El promedio es dos nuevos casos por hora. Y esto que decíamos de los controles, cuatro de cada diez mujeres mayores de 40, no se hacen las mamografías anualmente y hay que ocuparse, hay que darse el tiempo. Esto de verdad hace la diferencia entre la vida y el padecer, el tener tratamiento y el puntualmente pelear contra un cáncer. Así es. Bueno, seguimos con este detalle y ya seguimos la charla con el doctor. Detectado a tiempo, puede curarse en más del 90% de los casos. Esto me parece que lo tendríamos que resaltar y repetir permanentemente. El cáncer de mama detectado a tiempo puede curarse en más del 90% de los casos. Y esto que decía el doctor, ¿a qué le tenemos que prestar atención? ¿Cuál es la consulta urgente? Si detectamos un bulto o un nódulo en nuestras mamas, el cambio en la textura o el enrojecimiento de la piel, los cambios en la textura y la forma del pezón, la secreción o sangra. Y de esto no se habla porque hay mucho tabú. Y en este mes de octubre hay que hablar de nuestras mamas. Hay que ocuparnos. Esta es la última plaquita por el momento y seguimos la charla. Bueno, esto es la pregunta de la producción. Doctor, quiero consultarle algo porque quizás también hay mucha gente que cuando se habla del cáncer de mama inmediatamente, obviamente, refiere a la mujer. Pero también hay casos en los hombres. También hay porque el hombre tiene restos de glándula mamaria que a partir de allí se puede desarrollar un cáncer. Por lo tanto, el hombre sí, por supuesto, no tiene la rutina de hacerse anualmente, por supuesto. Pero sí, si detecta un bulto, tiene que hacer una consulta. Y acá, por lo que decía recién usted, el tema es, encuentre un bulto, no tener miedo. Porque por ahí hay miedo de que me encuentre en algo malo. Bueno, si hay que encontrar algo, lo encontremos a tiempo, hagamos el tratamiento y, por supuesto, eso va a llevar a mejores respuestas. Hay muchos mitos también en torno al cáncer de mama, porque por lo general se piensa que la época fértil o de mayor presencia de hormonas es el momento más complicado, pero estamos hablando de una mamografía obligatoria después de los 40 grados. ¿Qué incidencia tienen las hormonas? ¿Qué pasa con la mujer en edad fértil y después de los 40? Tiene que ver, tiene que ver las hormonas, pero también tiene que ver mucho la carga genética. Por eso, una mujer que tiene antecedentes de cáncer de mama en la familia, la mamá, una hermana, una abuela, una hija, bueno, hay que tener en cuenta mucho eso y hacer una consulta, ¿verdad? Pero en realidad es por encima de los 40 todas las mujeres, porque hay cambios hormonales y además hay cambios en las situaciones de estrés, cambios en la alimentación que uno no puede tener en cuenta con respecto al resto de la familia, ¿verdad? Por ahí, si ese antecedente familiar no existe, hay diferencias en nuestro cambio de vida, en nuestro hábito de vida. En muchas mujeres, muchas mujeres que quizás la abuela, la hermana, la tía, no salían a trabajar, hoy tienen que salir a trabajar, quizás fuman, ¿verdad? Que aumentan la carga de antecedente y eso tiene que llevarnos a una vez por año, no es tan complicado, una vez por año, una mañana o una tarde, se hace el control y se olvida hasta el año que viene. Si no hay ninguna lesión, garantiza que no hay ningún problema serio. La doctora Esquivela hablaba en el móvil también del cáncer de cuello uterino, aprovechamos, doctor, para consultarle. Bueno, ¿cómo está funcionando el sistema de aplicación de las vacunas para las nenas de 11 años? Bueno, en cualquier vacunatorio de Tucumán pueden ir y se vacunan, incluso completan el resto del esquema, del calendario de vacunación que tengan posible. Y miren, hoy ya van haciendo más de 40 mamografías y 18, 20, Papa Nicolás, en el día de hoy, en esta mañana. Llevamos en lo que va del año 14.000 mamografías hechas en todo Tucumán y vamos encontrando 373 mujeres con cáncer de mama, que son mujeres que fueron detectadas, a diferencia de lo que ocurría antes, a tiempo. ¿Qué quiere decir a tiempo? Fueron diagnosticadas y tratadas. La mayoría de ellas u otras están ya en vía de tratamiento. Y precozmente, la gran mayoría. Antes, desgraciadamente, encontrábamos ya cuando la mama estaba con la piel deformada, con lesiones, con dolor. No hay que esperar al dolor. Eso es algo muy importante para decir. Que no duela no significa que no sea grave. Porque el cáncer de mama cuando duele ya es porque hay tomado ciertos, cierta piel, nervios, costilla, músculo, que habla de que está muy avanzado. El dolor no es un marcador de gravedad que tengo que consultar. Por lo tanto, un bultito nuevo o que lo haya encontrado, consulta. Pero además, de nuevo, una vez por año, aprovechemos el mes de octubre, tenemos 15 nodos disponibles, el tráiler. Y además, la obra social provincial tiene la posibilidad de hacerse, a todas las mujeres que tienen subsidio de salud, por ejemplo, un estudio gratuito. No, solamente tiene que pedirle que el médico le indique y no tiene que pagar nada. Y tenemos muchos centros también en la parte privada para hacerse estudios. Perfecto. En el Más Rosa hay que perder el miedo. Tal cual. No tiene que ver con este tema. Cerramos este capítulo de la sensibilización, pero antes de entrar al mismo, el doctor estaba viendo y escuchando la nota de la queja de los vecinos del Cadillal que pedían mayor personal médico para que se capteen alguna respuesta, doctor. Sí, estamos trabajando en eso. Incluso ya tenemos un médico para sábado y domingo, que era difícil de encontrar. Ya tenemos un médico fijo que está allí. Y bueno, estamos disponiendo no solamente de médicos durante la mañana y la tarde que tratamos de tener, sino enfermeras, enfermeras, las 24 horas que son las que asisten inicialmente y tienen la ambulancia. Esas serían las guardias que pedían los vecinos. Las guardias de 24 horas, sí. Perfecto. El sistema nuestro es muy grande, es muy difícil cubrir con médicos, 24 horas, todos los lugares, pero sí tenemos capacidad de respuesta con nuestros recursos humanos, ¿verdad? Que muchas veces son enfermeras capacitadas para hacer una primera asistencia. Doctor, muchísimas gracias por su visita. Muy amable, doctor. Y por abordar todos los temas con nosotros. Muy amable.